Lautaro, a la señorita Priscila. ¡Buc! Listo. Eso, muy bien. Así, Pri. Así, me gusta. Ahora lo tomo en serio, ¿ves? Lo tomó en serio Antonella y ahora lo tomó a Priscila. Muy bien. Bien, Pri. Izquierda primero, izquierda primero. La mano bien cerrada, Pri. Costilla, oreja, oreja, costilla. Eso. En punta, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, Priscila. Eso. Eso. Muy bien. Bien. Tire, 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 Priscila. Bien. Tirá, 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 tirá. La mano bien cerrada. Bien cerrada la mano. Muy bien, Priscila. Muy bien, muy bien. Tire, tira nomás. Tire nomás. Eso. ¡Diez! Nueve, ocho, siete, seis. Deja todo, Priscila. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Listo! Muy bien.